Y se está diciendo que lo que nosotros estamos buscando es implementar un nuevo impuesto. Y esto yo quiero dejar muy, muy claro. Esto es lo primero y más importante. No estamos creando ningún nuevo impuesto. Se trata del cobro del derecho de alumbrado público que siempre se había venido cobrando. Esto no es nuevo. El único año que no se ha pagado, que los ciudadanos no han pagado este derecho, fue justamente el 2021. La razón, lo que sucede es que se cobraba de una manera inadecuada. Se cobraba de una manera que parecía que el impuesto. Entonces, la Corte lo que dice es, no es correcto que lo cobre ese fin. Y entonces lo que hace el Congreso es quitar ese derecho de las leyes de ingresos para este año 2021 y por eso no lo pudimos cobrar. Hay algunos municipios que lo cobraron a pesar de que no lo tenían en ley. Pero bueno, el asunto es, no se puede cobrar porque es incorrecta la forma como lo cobre. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Justamente lo que estamos haciendo es corrigiendo la manera en que se pague. Lo que estamos haciendo nosotros es proponiendo al Congreso una fórmula diferente, una fórmula que es constitucional, una fórmula que está cuidando que sea la correcta, para que de esta manera nosotros podamos, como es nuestro derecho, cobrar parte de los municipios de cobrarlo. Además de eso, también es muy importante que ustedes sepan que estamos cuidando que nadie tenga un pago mayor al que estaba haciendo en el 2020. Lo que estamos haciendo, a pesar de que la fórmula pudiera salir un monto más alto, lo que estamos haciendo es topando la fórmula, es decir, poniendo desde la ley un límite para que nadie tenga que pagar más de lo que venían pagando. Entonces, sí está cuidado el tema. Y les voy a poner un ejemplo. En el resto de la población, los poblanos pagamos, el 85% de los poblanos pagamos entre 4 y 15 pesos de la... Eso es lo que veníamos pagando y es lo mismo que vamos a pagar bimestral. Un poblano promedio para pagar DAP el próximo año va a ser de 3 pesos con 50 centavos al mes. 3 pesos con 50 centavos al mes es lo que va a pagar en promedio un poblano para tener derecho a una ciudad iluminada. 3 pesos con 50 centavos al mes.